Bueno, secretario, finalizando el año regular, con obras, incorporaciones, queremos conocer un balance general. Bien, bien, contentos, contentos, estamos redondeando un año muy lindo, donde comenzamos, me acuerdo, cuando iniciamos allá por el 10 de diciembre del año pasado, con un área nueva, con gente nueva, con una colonia que había que iniciar en muy poquitos días, una colonia de vacaciones, y bueno, gracias a Dios eso salió bien. Y bueno, arrancamos en una fecha donde, digamos, próximo al verano, donde hay mucho evento, después tuvimos las 5 millas, tuvimos el rally, la primera fecha del rally nacional, única en la provincia, que eso también hay grandes chances de que vuelva a darse, que estemos en el último fin de semana de febrero. Así que, posterior a eso, Carrera de la Mujer, la Copa Chiche, el cuadrangular de fútbol con los equipos locales, que la institucionalizamos, y obviamente la vamos a volver a tener este año, en la primera quincena de marzo. Y ya luego, bueno, seguimos con, la verdad que con muy lindos eventos, la colonia de vacaciones de invierno, donde tuvimos más de 100 chicos, la verdad que fue un éxito, y bien, después ya los bonaerenses, los Juegos Bonaerenses, que, bueno, obviamente ya son un clásico, pudimos tener una muy linda participación en Mar del Plata este año. Aprovecho y le consulto sobre un balance final que hace los Juegos Bonaerenses, que ha tenido en su momento una mirada crítica en varios aspectos de la organización. Sí, sí, es verdad, la verdad que, obviamente que, en cuanto a mi parecer, necesitan una modificación, ayornarlos en algún aspecto, quizás una mayor participación también, o estimularlos más. No vi una gran participación desde la parte docente de los Juegos, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que los docentes trabajan para la provincia, los Juegos lo organizan la provincia, y sin embargo, si yo te tengo que decir, si se anotaron muchos equipos de escuela, no, la verdad que muy pocos, muy pocos, ¿no? Las distancias, la verdad que, con el contexto que vivimos económico, se pone muy difícil, a veces, hacer muchos kilómetros, hicimos 250, 300 kilómetros para una competencia de un minuto y medio, de dos minutos, en skate, por ejemplo. Hay cosas que se podrían mejorar, que simplemente es cuestión de que los organizadores se sienten a planificarlo, y porque también hay que ver que la realidad es cambiante, vivimos con cambios constantes, la Argentina es un país con mucho cambio. Para terminar, aprovecho y le consulto sobre las cuestiones de infraestructura de su área. Desde que iniciamos, la intención fue siempre tratar de estar en obras, tratar de ir mejorando, por ejemplo, el gimnasio, que es el único que tenemos acá en Madariaga, donde se sostiene actividades como el volei, el básquet, el handball, todas esas actividades indoor que antes quizás había otros gimnasios en los clubes, y bueno, por distintos motivos, los clubes hoy lo explotan con fútbol, y bueno, nosotros acá somos los únicos que recepcionamos y que sostenemos esa actividad. Por lo cual, consideramos que el gimnasio tiene que estar en óptimas condiciones, hicimos arreglos de techo, la verdad que hicimos reparaciones importantes, hicimos todo un relevamiento en electricidad en el gimnasio también, ahora comenzamos el recambio de luminarias LED, tenemos las antiguas, las halógenas, bueno, ahora vamos cambiando las, tenemos 25 luminarias en el gimnasio, bueno, ya vamos cambiando cerca de la mitad, y a su vez también lo pintamos en todo su exterior, la verdad que queríamos ir poniendo en valor todo el predio de la Secretaría de Deportes, concientizando a la comunidad de que el uso tiene que ser exclusivo de deporte, yo creo que, pongo mucho énfasis en eso, porque bueno, esto era un predio donde tengo que ser autocrítico y decir que era un predio que, más que polideportivo, era polifuncional, porque se hacían distintos eventos culturales o de distinta índole, y creo que lo que tenemos que enaltecer es el deporte, la práctica del deporte, y es el único espacio, si digamos, tuviéramos más, bueno, tenemos en otros centros de la ciudad, en otros puntos de la ciudad, más instalaciones deportivas, pero no, son las únicas, entonces, la verdad que lo que queremos es ponerlas en valor, que la comunidad las use, las disfrute, pero siempre en lo que sea deporte, y bueno, la verdad que eso lo hemos logrado, ahora el recambio de todas las luminarias LED, una inversión casi de un millón de pesos de la pista, la pista es muy usada, hay grupos de running, de atletismo que vienen, diferentes actividades, las propias actividades municipales que tenemos, hockey, bueno, la verdad que estaba muy pobre la iluminación, y bueno, que formaba parte de toda esta apuesta en valor del predio, así que gracias a Dios lo pudimos inaugurar en estos días.